El cáncer de mama es el más frecuentemente diagnosticado en mujeres. Se estima que en 2022 se diagnosticarán 34.750 casos nuevos. La mamografía puede detectar el 90% de los tumores y es la técnica más eficaz para detectar alteraciones, incluso años antes de que sean observables. La exploración física es un método complementario que puede detectar al menos un 50% de las lesiones. La probabilidad de curación es casi del 100% si se detecta en etapas iniciales. Por ello, todas las mujeres deben realizarse regularmente evaluaciones de sus pechos como forma de prevención. La presencia de un nódulo palpable en la mama, generalmente no doloroso, es el signo más frecuente, pero hay otros como los siguientes. De bultos o nódulos en las mamas, el aumento de tamaño de los ganglions linfáticos cerca de la axila, cambios en el color o textura de las mamas y pezones, aparición de secreciones por el pezón, dolores en el pecho similares a la mastitis, pérdida de peso, etc. La Asociación Española contra el Cáncer indica que la tasa actual de supervivencia a los 5 años es mayor del 90% en los pacientes con cáncer de mama y esto es en gran parte debido a las campañas de prevención y detección precoz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!